¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, buenas tardes. Bueno, vos no vas a sufrir tanto de calor porque estás en el arco. Sí, pero lo mismo hay que estar adentro de la cancha. Se convierte en 44 grados ahí más o menos. Hace calor ahora para hacer notas ahí adentro. Sí, sí, la verdad que acá se siente mucho y bueno, ya ahora, ya adentro, también se va a sentir peor. Bueno, ¿cómo está el equipo para jugar esta final? ¿Por qué una final? Sí, la verdad que para nosotros, como te dije la otra vuelta con tu estudiante, que son todas finales, y bueno, hoy día nos toca el norte, un rival durísimo, que depende de nosotros, ganamos y si nos acompaña el resultado nos metemos en los ocho, creo que queremos. Que después del mano a mano siempre es otra cosa. Sí, en el mano a mano ya se convierten todos en partidos de igual a igual. Creo que todos queremos dejar la vida adentro de la cancha y tanto nosotros como el rival. Pero bueno, ojalá nos vaya bien y podamos meter en los ocho. Que tengas un partido. Muchas gracias y gracias por acompañarnos siempre.